¿Qué tal amigos? ¿Con qué venimos hoy? Bueno, venimos con esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto Raymond? ¿Qué es esto? Bueno, esto es una... Siempre se me complicaba cuando yo me quería comunicar con un micro Los micros vienen, el puerto serie viene para 0.5 volt Y normalmente para conectarlo con la PC hay que llevarlo hasta más o menos 12 Y dar vuelta la señal Hay un chip que lo hace, que es el MAX232 Y bueno, me cansé de hacerlo en el protoboard Un día me hice el conector directamente, me hice el adaptador Ahí está, tiene un macho y un hembra Como que para pasar el cable directamente Y directamente de un lado le manda 5 volt Y el tipo adentro ya tiene unos capacitores Que a través de un juego de switch y capacitores se puede lograr más alta tensión Entonces logra los más 9 y menos 9 necesarios para que sea el mínimo que la PC reconoce Y después sigue funcionando Entonces acá le puse los LED para indicar que las tensiones están Y después acá tenemos todas las señales Los LED con RX, TX Y después creo que le puse RQ2Z y Clear2Z Que son los más usados Bueno, lamentablemente adentro lo tuve que abrir porque no estaba así pegado Vamos a ver Si distanciamos un poquito Más o menos ahí Lo tuve que abrir Pero como es artesanal Se me complica mucho sacarlo y mostrarle la plaqueta Bueno, pero ustedes ya se lo pueden imaginar El chip está acá Los capacitores están de un lado, del otro Es ampliamente conocido de la circuitería Y listo Y estos cables que están acá sobraron Los puse por las dudas Pero sobraron porque no los usa la conexión Y bueno, a lo mejor a alguno les sirve Les voy a dejar el circuito Y bueno, la verdad que es bastante práctico Bastante práctico porque no hay que alimentarlo desde afuera Es una cosa Miren, acá me quedó un cachito de estaño Esto puede provocar un desastre No sé si lo ven ahí Lo ven ahí el cachito de estaño Esto se cae adentro de la circuitería Y puede provocar desastre Bueno, cuando uno trabaja las apuradas Es así Y bueno, no es tan viejo Porque por lo que dice acá Esto es del 2009 Así que Mirá si en ese tiempo hubiera comprado Bitcoin Y ese año Ese año me provoca Un trauma Un trauma mental Este Bueno Así que Eso es todo amigos Una cosa muy sencilla Que cualquiera puede hacer Y que si trabajas mucho Con puerto serie Te puede ahorrar Un montón de tiempo Este Esta capsulita de plástico Es muy común acá en Argentina Es más Venía con una varillita acá Que yo no la sé donde la tiré Que es para poner La varillita en un lugar Este Fijo digamos Y que los tornillos la atraviesen Y que quede Más presentable Es decir esto para pegar en una pared Digamos De propósito múltiple Y siempre que puedan Ustedes por ahí vuelven a usar un circuito Muchos años después de que lo hicieron Y ¿Qué es lo que les va a pasar? Lo van a pasar que no se acuerdan Lo que hicieron Y como no se acuerdan lo que hicieron Lo mejor Es perder un poco más de tiempo En el momento en que uno lo hace Y que tiene las ideas frescas Y se acuerda de todo Dejarlo dibujado En un circuito Entonces yo ya sé Digo bueno Acá que tengo que hacer Tengo que alimentar Entonces Para alimentar ¿Qué tengo que meterle? Tengo que meterle acá Este ¿Dónde está la alimentación? Bueno Acá El 1 Es este 5 volt Y el 5 Es la masa ¿De acuerdo? Entonces yo lo alimento con 5 Y ya prenden todos los leds Y ya sé que está todo funcionando Y si uno no prende Yo sé que del otro lado Hay un cortocircuito O que Hay un defecto en el circuito Que tengo que reparar Y no pierdo tiempo Digamos No pierdo tiempo buscando A ver dónde está el problema Ya voy derecho a la solución Bueno amigos Este Esto ya por supuesto Prácticamente no se usa más Lo que pasa es que el RS232 Tiene una ventaja Que como uno puede elegir la velocidad Si uno quiere llegar No sé A un kilómetro Supongamos Le da una señal de 110 Hz Y listo Y chau Y no Digamos No necesita que 9600 Con 110 Cuanto más baja la frecuencia Más lejos llegas Así que Bueno amigos Espero que les haya gustado No olviden darle like Suscribirse Compartir Comentar Darle a las campanillas Y nos vemos la próxima Con alguna otra cosa Así Herramientas del momento Que uno necesita No tiene Y las tiene que hacer Le mando como siempre Un fuerte abrazo Chau Chau Adiós La mala calidad En la imagen De mis videos Es debido a sabotajes Por parte de la empresa Google YouTube Hola Mi nombre es Ramón Beres Y te invito A que veas mis videos En donde te mostraré Las ideas e inventos Que he estado acumulando A lo largo de los años Te espero Chau